¡Hola curiosas y curiosos! ¿Sabéis que la contaminación del aire y el CO2 está enmascarando los impactos del calentamiento global? ¿Sabéis que la creciente contaminación en Asia está contribuyendo a que los monzones sean más débiles? En definitiva, ¿cómo está afectando la contaminación en nuestro clima a día de hoy? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y el vídeo de hoy lo voy a hacer con la ayuda de la Fundación Aquae. Una fundación creada con la voluntad de convertirse en una plataforma de pensamiento en torno a un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Además, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que se celebra desde el año 1974. Un medio ambiente que hay que cuidar con todas nuestras fuerzas. Pues bien, con el vídeo de hoy os vais a quedar alucinados. Ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Pues sí curiosos, aunque parezca mentira, la contaminación del aire y el CO2 está enmascarando los impactos del calentamiento global. Y es que un estudio reciente, publicado el mes pasado, en la revista Geophysical Research Letters, ha resaltado este fenómeno. Pero ojo, que no es el único estudio al respecto, ya que os iré mencionando otros. Así, los investigadores del estudio, liderados por Zhu Liu, de la Academia de Ciencias de China, compilaron una gran colección de datos de los anillos de los árboles en el norte de China. Exactamente, revelaron 448 años de historia climática en esa región. Y descubrieron, que la creciente contaminación en Asia, está contribuyendo a que los monzones sean más débiles. Justo lo contrario de lo que se espera con el cambio climático. Pensad, que el retorno anual de los monzones asiáticos, es uno de los grandes ciclos de renovación de la naturaleza. Cada verano, el inicio de la temporada de lluvias, trae un agua muy necesaria, a millones de personas en todo el continente. Pero los científicos, han notado una tendencia desconcertante en las últimas décadas. Y es que, algunos de los monzones, incluidas las lluvias anuales en India, y partes de China, parecen estar debilitándose con el tiempo. Lo que genera preocupación, sobre los efectos a largo plazo, en los suministros de agua y la agricultura. Y además, como os digo, es exactamente lo contrario, de lo que debería esperarse, en un mundo que se calienta. A grandes rasgos, los monzones, son causados por una diferencia de temperatura, entre el aire en el continente asiático y los océanos circundantes. Esta variación meteorológica, cambia con las estaciones y permite, que una afluencia de aire cálido y húmedo, sople a través de la tierra, durante los meses más calurosos del verano. Y claro, esto trae un clima tempestuoso. Por lo tanto, a medida que el clima se calienta, se espera que las masas de tierra se calienten más rápidos, que las aguas circundantes. Lo que debería fortalecer, la temporada de monzones en este proceso. Pero lo raro, es que algunos de estos monzones, se están debilitando, y ahora los científicos, creen saber por qué. Así, esta reciente investigación, sugiere, que la cada vez más creciente contaminación del aire, en partes de Asia, es lo suficientemente poderosa, como para alterar el clima. Y es que, es tan fuerte, que incluso podría actuar, contra la influencia del calentamiento global. El resultado, es una especie de tira y afloja, entre los gases de efecto invernadero, y las partículas de contaminación en la atmósfera. Vamos, nada bueno tampoco. Y por ahora, cuando se trata de los monzones anuales, la contaminación, parece estar ganando. Como os decía, los investigadores, han analizado muestras, en los anillos de los árboles, ya que estos, contienen mucha información, sobre las condiciones climáticas que ocurrieron, en el transcurso de su larga vida. Estos anillos mostraron, que el monzón asiático, durante el verano, ha ido disminuyendo de fuerza, durante los últimos 80 años. Y ojo, es el debilitamiento, más importante observado, en todo el registro de 450 años. Luego, los investigadores, utilizaron una serie de simulaciones, de modelos climáticos, para determinar las causas. Y los modelos, indicaron, que la creciente influencia de los aerosoles, con pequeñas partículas de contaminación, en la atmósfera, sean muy probablemente la causa. Y es que, los modelos sugieren, que sin la contaminación del aire, la fuerza del monzón, debería crecer, a medida que el clima se calienta. Según el coautor del estudio, Stephen Levitt, de la Universidad de Arizona, el mecanismo principal, probablemente involucre, la influencia de enfriamiento, de ciertos tipos de aerosoles, particularmente, partículas de sulfato. Porque, las partículas de sulfato, resultan ser, muy reflectantes a la luz solar. Lo que significa, que envían la luz solar, a la Tierra, causando un efecto de enfriamiento, en el clima local. Algo que también, ha respaldado, el experto en sistemas climáticos, y de monzones, Andrew Turner, de la Universidad de Reading, en el Reino Unido. Y claro, este efecto de enfriamiento, actúa en contra, de la influencia del cambio climático, amortiguando el calentamiento, que está ocurriendo en el continente, y causando, que el monzón, se debilite. Además, múltiples estudios, han señalado, un fenómeno similar, que también afecta al monzón, del verano del sur de Asia. Un monzón, que trae la lluvia, a millones de personas, a todo el subcontinente indio. Y es que, las observaciones, sugieren, que el monzón del sur de Asia, también se ha debilitado, en las últimas décadas. Y al igual, que con las lluvias, en el norte de China, los modelos indican, que los aerosoles, probablemente, son un factor importante. Pero ojo, eso no quiere decir, que no queden misterios, por resolver, sobre el comportamiento, de los monzones asiáticos. Además, según el físico atmosférico, Ji Ming, del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos, del NOA, el monzón de Asia Oriental, ha exhibido, algunas tendencias desconcertantes, en los últimos años. Porque, algunos de los propios estudios, de modelo de Ming, ha sugerido, que la influencia de los aerosoles, en el continente asiático, debería impulsar, una tendencia de sequía, en el sur de China. Similar, al del norte de China, y el subcontinente indio. Pero, las observaciones de la vida real, muestran, que en realidad, está cada vez más húmedo. Así que, los científicos, todavía están trabajando, para comprender la discrepancia. Pero, muchos creen, que ciertas variaciones naturales del clima, pueden ser parte de la razón. En general, sin embargo, la investigación, apunta, cada vez más, a la aguda influencia, de la contaminación del aire, en los sistemas de monzones, que afectan a amplias franjas del continente asiático. Y de esta manera, los científicos, están haciendo más conscientes, de las formas profundas, en que la contaminación del aire, puede afectar el clima, y los patrones climáticos globales. Además, de mejorar las formas, en que pueden trabajar con, o contra, la influencia del cambio climático. Así, se está viendo, que diferentes tipos de contaminantes, pueden tener diferentes efectos en la atmósfera. Las partículas de carbono negro, por ejemplo, pueden absorber el calor, y aumentar el calentamiento del clima. El carbono negro, es el resultado, de la combustión incompleta, de diésel, biocombustibles y biomasa. Y es lo que da el color negro al hollín. Este contaminante, calienta al planeta, mediante la absorción de radiación solar. Y en los glaciales, atrapa además, la radiación reflejada, por las superficies de hielo. En cambio, la influencia refrescante, de partículas como los sulfatos, ha demostrado ser, uno de los efectos más significativos, a nivel mundial, hasta el momento. Así, otros estudios recientes, sugieren, que la contaminación del aire, puede estar ocultando, algo, por así decirlo, de la influencia del cambio climático. Y que por lo tanto, el clima sería, significativamente más cálido, si no existiera. Y es que, otro estudio, particularmente sorprendente, de 2018, estimó, que la eliminación de todas las emisiones de aerosoles humanos, podría causar, que el planeta se caliente, hasta la mitad de un grado Celsius. Además, otros estudios, han sugerido, que los cambios en la contaminación del aire, han tenido efectos significativos, en otros tipos de patrones climáticos. No solo en los monzones, y en varias partes del mundo. Por ejemplo, otro estudio reciente, publicado a principios de este mes, en Nashur, analizó el impacto de los aerosoles, durante un siglo de registro, sobre las sequías mundiales. Y al basarse también, en los datos, de los anillos de los árboles, el estudio encontró, que la influencia del calentamiento global, causado por el hombre, en las sequías, en todo el mundo, ha sido clara, muy clara, durante al menos 100 años. Pero que, curiosamente, su influencia disminuye, temporalmente, durante unas pocas décadas, comenzando alrededor del año 1950. Los investigadores sugieren, que un aumento en la contaminación atmosférica global, durante ese tiempo, probablemente, contrarrestó, algunos de los efectos del cambio climático. Y bueno curiosos, estaría hablando, horas y horas, sobre la influencia del ser humano, en el aire que respiramos. Pero creo, que por hoy, es suficiente. Lo que está claro, es que debemos actuar rápido. No podemos dejarles, a nuestros hijos o nietos, un planeta similar, al que había en la peli Interestelar. Y bueno, acabaré, con una frase, del gran Jacques Cousteau, un personaje, al que pronto dedicaré, un vídeo, en exclusiva, aquí, en Ciencias de la Ciencia. Y es que Cousteau, es considerado, uno de los más influyentes divulgadores, de la historia. Un gran hombre, que hizo que su mensaje, se propagara, a lo largo de todo el mundo. Contribuyendo a incrementar, la conciencia pública, sobre los problemas, del medio ambiente. Y lo hizo, mediante las más de 70 filmaciones para televisión, sus tres películas de larga duración, y sus más de 50 libros. Y claro, esto le convirtió, en el biólogo más famoso, de todos los tiempos. Pues bien, Cousteau dijo lo siguiente, hemos olvidado, que el ciclo del agua, y el ciclo de la vida, son uno. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Preocupante? Me lo podéis poner, en los comentarios, los leo todos. Ah, y a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno, os explico, que es un parsec, y también el paralaje, y entre medio, hablo de Han Solo. Y en el otro, os hablo de, cómo detectamos exoplanetas. Vamos, dos vídeos alucinantes. Y nada, también me podéis seguir, en Easypromos TV, e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.